¿Cómo le tomó la designación de concejala de Girón? Realmente para mí es un gusto poder dirigirme a la ciudadanía del Cantón Girón, a sus comunidades, sobre todo con un profundo agradecimiento por el apoyo que me brindaron en las urnas y espero que ese apoyo brindado de ustedes hacia mi persona poderles retribuir con trabajo y acciones para el desarrollo de Girón. ¿Qué hará en cuanto tome posesión? Bueno, las funciones de los concejales es legislar y fiscalizar. En el tema de legislación tenemos que revisar algunas ordenanzas, entre ellas el de la flora y fauna, para ver cómo está el tema de los animalitos, para poder brindar atención a los perritos de la calle, sobre todo. Otro tema muy importante es revisar la ordenanza de seguridad ciudadana en el caso de que exista y en el caso de no existir, trabajar en una ordenanza. Entonces ahí tenemos que trabajar como concejales, aprobaremos el presupuesto necesario para poder tener un plan integral de seguridad en el que beneficia al Cantón Girón y sobre todo exigir al gobierno central de que envíe los recursos necesarios para el tema de seguridad y sobre todo hacer un llamado a la Policía Nacional de Girón de que salga a las calles, recorra las calles, que nos dé seguridad. No está establecido en la ley de que obligatoriamente tenga que existir un vehículo o motos para que ellos puedan salir. Pueden recorrer, pueden caminar y así de esa manera nosotros, la ciudadanía, también colaboramos. En materia de fiscalización, ¿tiene algo específico? Bueno, como concejales sí tenemos esa atribución de la fiscalización y mi persona fiscalizará todos los procesos contractuales y en la fase de ejecución de todos los proyectos que se den dentro del GAT municipal, porque eso es la fiscalización, transparentar los recursos públicos para que la ciudadanía se sienta conforme y sepa en qué está invirtiéndose y que sea transparente la inversión de los recursos que son del cantón. ¿Es su objetivo lograr la vicealcaldía? Todos tenemos objetivos, sin embargo, hay que tener en cuenta que la vicealcaldesa se elige en sesión de consejo y por mayoría de votos. No, no, no hemos tratado de ese tema y reitero, mi compromiso es trabajar por Girón, independientemente de que si estoy en la vicealcaldía o no, la ciudadanía me ha elegido como concejal. ¿Se ha vinculado al proceso de transición? Al momento no he asistido a ninguna reunión, entiendo que ya entre el alcalde saliente y el alcalde entrante han mantenido sus reuniones, cada quien con su equipo técnico. Sin embargo, el momento que nosotros asumamos ya las funciones de concejal, conoceremos y trabajaremos en lo que compete a nosotros los concejales. ¿Transición entre concejales? Hasta el momento no hemos mantenido ninguna reunión, sin embargo, no se descarta, podemos hacerlo en días posteriores. ¿Mensaje? Manifestar a la ciudadanía que siempre tendrán una concejal muy cercana a ustedes, a los presidentes de las comunidades, que siempre estoy a las órdenes para coordinar cualquier acción que sea en beneficio de las comunidades, de la ciudadanía en general. Siempre mi compromiso de trabajo arduo, solidario y sobre todo con ese profundo empeño de ver a Girón creciendo y que sea un modelo de la provincia de la SUAE. ¡Gracias!